La tranquilidad y el orden le dejaron lugar a la diversión y entretenimiento cotidiano en la casa de la familia Almirón Camino. Ángeles, Belén y Virginia celebran su tercer cumpleaños. Visitamos a las pequeñas que transitaron momentos muy difíciles. Hoy gozan de un muy buen estado de salud. Ellas son las niñas que se ganaron el amor de todo morteros. De salud sobre todo siempre bien, portándose muy mal como te decía antes. Sigue siendo un caos siempre todos los días, para dormir, para comer, para todo. Pero acá estamos, bien, más tranquilos, más relajados. Extrañando la tranquilidad, extrañando el orden. ¿Qué recuerdan de ese día? Bueno, el primer día de que llegaron a morteros. Obviamente con la campaña que se realizaron para ayudar a las nenas. Muchas, muchas cosas. Cosas lindas, algunas malas. El haber conocido mucha gente, el haber pasado esos momentos que no se olvidan. Como que haya venido mucha gente a conocerlas. Las fotos de los diarios, la gente, todo. Hasta el día de hoy me encuentro con gente que me dice, por ejemplo, yo te llevé pañales, yo te llevé esto, yo te llevé lo otro. O te escuché por la radio, o te vi en la tele. Y así siguen siendo. Hoy le digo, pensá, le digo que hoy le decía, ahora hace dos años atrás, le digo, hoy ya te estarías, le digo, estarías para comprar, le digo. Dice, ¿por qué? Le digo, y sí, le digo, porque vos te acordás que era un sábado. Un sábado, le digo, el domingo ya se descompuso. Ya le vino, rompió bolsa, le digo, ¿cómo es que te había dicho que me olvidé? Y el clima, que el clima era más o menos igual, así lluvioso, frío. Eso fue lo que nos hizo acordar, sobre todo. ¿Me podés describir en líneas generales a cada una? Ángeles. Ángeles siempre la más mala, la más caprichosa. Si me escucha su padrino se va a enojar porque no quiere que le diga así. Virginia es como la ardilla del grupo, retraviesa, se trepa a todos lados, se sube a todos lados, rompe todo, desarma todo. Y Belén sigue como ahí en el medio, como la más sensible. Sí, pero tiene su barranque también. Tiene su barranque. Tiene su barranque, Belén, viste, como este, todos los días, por ser así, todos los días. De salud, entonces, bueno, nos decías que están muy bien. Están bien, sí, siempre bien de salud, por suerte. Con el tema de la leche, ¿se le había recetado en su momento? Sí, no, 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 después del año, leche común y ahora nada. Justamente, no me acuerdo con quién hablamos el otro día, que renegamos tanto, digo, para conseguir las casmil y todo eso, y ahora que en todos lados nos dan la leche común, no toman más leche. Sega, bueno, también tuviste que trabajar en la ampliación de la vivienda. Sí, 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 tuve, tuve que hacer, hicimos dos piecitas más, pero contento, tengo tres piezas, tenía una sola que dormíamos todos en la piecita esa, que vos nos conociste ahí adentro. Después pude hacer, terminar una pieza que estaba, ahí hemos empezado, también te la habíamos mostrado, no sé, te acordás, tres años atrás cuando vení, te teníamos las paredes hechas, nos faltaba techo todo, terminamos esa pieza, y después pude hacer otra más, que la tengo acá nomás, pegadita, que quedó la pieza para él. La diversión y entretenimiento nos faltan, créenme lo que no. Hoy, después de estos tres años, yo particularmente lo vivo como un privilegio, como un privilegio de la vida, es que no a todos les pasa. Fuimos elegidos, no sé por qué, pero acá estamos. Tres privilegios, cuatro privilegios de la vida. Los festejos para el sábado, si llegamos con la organización. Gracias por todo lo que, a todos los que siempre nos dio un pañal, que nos ayudaron con la leche, todos, que miren cómo están. Y esto salió de todo lo que nos ayudó la gente, gracias a la leche, los pañales, y muchas cosas más, que no me acuerdo. Y a ustedes. Y a ustedes también, porque nos dieron una mano muy grande, la primera vez que viniste acá a casa, bueno, desde ese día nos dieron una mano muy grande, con muchas cosas. Ustedes vinieron a casa, desde el día que me golpearon la puerta, tengo dos piezas más, hice muchas cosas, cosas que antes vivíamos todos montonados a las piezas. Así que, no, contento y agradecido de todo lo que me dieron, lo que me ayudaron. Me quedo con eso que te dije antes, hoy lo vivo como un privilegio de la vida, como un regalo de la vida. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina